DJ Flipstar le presenta the official Spanish remix to the remix of hot niggas Messia featuring J. Alvarez on top of the world music, baby records, Flip Latino Jello Beats, holla at me Me levanté en Colombia, nigga Escuchando mi tema en la emisora, nigga Tú no eres puro, tú eres guau, you a funny, nigga Y tu jeva quiere un selfie con Messia, nigga Actualmente el único dominicano Sonando en todo el territorio colombiano Yo me pegué con si está bien, nigga, si está bien Ahora solo cuantos piles, papeles de cien I kill tots, baby, body your hoe One, three, nine, free, back, oh, no Si ella es una mala, yo le rompo el culo Ustedes dos son de mentira, free, batulo Uh, that nigga Messia, he a hot, nigga Yo soy un cuero macho, I'm a top, nigga My niggas let it go, you get popped, nigga My menores let it go, them shows is hot, nigga Tú jeva en Intel, gran, she caught her like a tack Yo le rompí el culo, never called her back If I pop the burn, I'm a fuck a ride I ain't coming no time soon, but she gon' come on night Hicieron subversiones, nigga, la cagaron That nigga sensato, hizo un toyazo Y mi respeto a tempo, tú eres una leyenda Pero nadie adquiere ese flow de los noventa King of the remix, soy el rey de Nueva York En esta vaina aquí nadie lo va a hacer como yo Pila de chapeadoras, pila de asesinos y pillos En todos los blogs que a mí me abrigan porque yo estoy frío Ella es una mala, ya me dieron luz Que ella está loca con mis videos en YouTube En Instagram, ella me siguió Se sofocó con mis videos, selfie se mojó Messias, J. Álvarez Un hot, nigga, man, dando freaky, man Haciendo el cante, yo soy grande, nigga, man Dímelo, flip, flip, all I do is win, win Billetes de cine, pa' tú lo haces trip, trip Yo no es marrocano, yo estoy al descaro, mano Y en el movimiento me sigo dando palo Dímelo, balan, estoy buscando una mala De esas que el pelo se gala y hasta la noche se traga Buscemi, valenciaga Un fronte cabrón, pero ninguno jala Yo le doy ala, después lo bajo el palo Lo veo con piquete y con mi flow los talos Soy un animal como DJ Lobo No me vengas a saludar, yo contigo no hago corros Soy una sensación como Alex Elliot, quítala el bajo o que se rompen los cristales ¿Dónde están los colombianos? We right here ¿Y los dominicanos? We right here ¿Dónde están todos mis boricuas? We right here ¿Y todos los cubanos? We right here ¿Cua la gente que fuma? We right here ¿Y dónde están las botellas? We right here ¿Y las mujeres solteras? We right here Hoy vamos a romper el club y vamos a salir de día Flipstar, Elio, el mago de Oz, Oz, DJ Baitance Flipstar, Balene, DJ Lobo, Alex Sensation You know how we do it baby De camino pa' la cima La gente el sello Clemenes ¿Dónde saben cómo es? Wow, 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 ride, ride with me Don't fuck with me Just ride with me Don't fuck with me Walk with me Don't fuck with me Classic, we On top of the world music baby Macías Gay Alvarez Atentamente El presidente